Tanto tiempo te esperé sentado aquí Que ya el invierno me alcanzó sin camuna Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Tantas veces lo soñé como real Que quiso el tiempo y quiso nada más Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo No hay nadie más que vos y yo Tanto tiempo te esperé sentado aquí Que ya el invierno me alcanzó sin camuna Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!